Hola, quiero dar las gracias al jurado por darme este premio. La verdad es que me hace mucha ilusión porque precisamente el primer año que he venido a este festival, que tenía muchas ganas de venir desde el primer premio que me llevé con Azul Oscuro Casi Negro y he vuelto a tener la suerte de ser premiado por mi trabajo. Sobre todo en un festival que yo lo considero para mí de referencia del cine español en Europa. Un festival con un criterio muy variado, muy rico y un jurado hecho por compañeros de profesión franceses que me halaga mucho que haya considerado mi trabajo digno de premio. También quiero compartirlo con Manolo Martín Cuenca, con todo el equipo de la película y especialmente con todos los españoles que tienen que salir del país por distintas razones y viajar fuera y mantienen viva su cultura a pesar de eso. Orgullo español y viva la Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!